...la huida a través de los vehículos. Bueno, llega la posguerra, la reconstrucción, todo el material de guerra ha quedado, todo el material motor ha quedado destruido y habrá un parón de casi 20 años para que volvamos a recuperar los índices de matriculación anteriores. ¿Qué pasa entonces? Pues que aquí hay muchos bucles. Volvemos a utilizar tecnologías que no habíamos utilizado o que habían quedado descartadas. Y es el movernos con motor de alubias. Entonces, este es el autopedal que decían que subía las rampas de Santuchu, el triciclo carrozado de Pinedo, todos estos son vehículos paupérrimos de una época de total carencia. Y esto motiva que los coches se vean enganchados a un elemento que se llamaba el gasógeno, que es el carrito, donde introducías cualquier elemento que pudiera arder y con un gas pobre poder movilizar estos elementos incluso para las mercaderías, obteniendo un 30% o 50% de la potencia original. Vuelve a la electricidad. La electricidad la habíamos conocido a principios del siglo. Y vuelve otra vez porque está desarrollada y aquí tenemos esta especie de motocarros eléctricos, de electrociclo, también para pequeñas mercaderías, repartos. Y también tenemos aquí el ejército de basureros posando la Gran Vía con los camiones eléctricos que habréis conocido. Ahora ya nos vamos acercando a gente que lo han vivido, los camiones eléctricos de habitantes de Bilbao para recogida de basuras. Bilbao fue pionera, lo sabe Unai también, en el uso del transporte por medio de trolebuses desde el año 40, la ciudad pionera a nivel del Estado. Y en Ghecho se utilizó este filobús, que es el nombre que se le recibía, y que alcanzaba también por el horrieta, alcanzaba al Gorta. Aquí vemos la diferencia entre el autobús Bilbao, que lo he pintado en rojo, y el trolebús al Gorteño, que sería en Crema y en Granate. El super trolebús, porque las necesidades de población requería de caer más desplazamientos de esa inmigración que tuvimos, y entonces necesitaba mayores equipamientos para el transporte y desplazar a la gente de sus centros de residencia a los centros fabriles. Aquí se le ven pruebas en este ramal que no se utilizaba más que en verano. Estos super trolebuses creados en Seida no se llegaron a utilizar en estas líneas, sino que al final marcharon a Madrid. Para combatir esta época de carencia, el motor auxiliar. A la bicicleta le ponemos un pequeño motorcito que te desplaza al centro de trabajo, donde recordáis que había filas y filas de bicicletas colgadas y que luego ya se irá sustituyendo toda esta oferta que hubo del país vasco brutal porque creamos fuertes en la construcción de bicicletas que viene de la industria armera de IVA, que luego sube a Vitoria. Tenemos todas las firmas que desarrollan velomotores, ciclomotores, motores auxiliares. Y las necesidades de transporte pues la respuesta desde Imosa, que es la DKV, otro genérico que la gente de nuestra hace más conocida de la formularia era una DKV. Entonces la DKV viene el nombre por la DKV doble, que era el nombre de este elemento de transporte alemán, bajo licencia, construido en Vitoria, que hoy es la Mercedes, que sería el Sachis Auto, que también recordamos, lo he visto delante de Correos durante unos años. Los camiones, pues el primer camión que se llamó el camión español era la Valcovir, cuándo es que Pegaso, que creó camiones y creó tractores que eran necesidades agrícolas. Y toda esta respuesta de movilidad, pues también, otra foto aquí en Guecho, pues de la Alhambretta, la Vespa, los scooters, que ya superan al velomotor y de más categoría. Una última anécdota, los motriciclos, que serían los derivados de la industria motociclística adaptados a pequeños cochecitos, el PTV, el Lube, el Biscuter, que son coches con paraguas, poco más, son motos con paraguas, poco más de cerramiento o los coches huevo. Esta es la Iseta y el coche huevo bilbaino, que es el Triver, un coche construido por construcciones acorazadas. Ahí lo vemos posando en el parque, delante de la iglesia del Corpus, la antigua iglesia. Y estos están construidos con, como había poca carencia de chapa, pues como eran construcciones acorazadas, podía disponer de chapa. Por eso podían disponer de, en estos momentos si no tienes un permiso, no puedes construir un vehículo. Aunque luego prueban con Fibra Glass, que son las carrocerías de plástico. Bueno, y ya lo más cercano a hoy en día es, entramos ya a los utilitarios, el Gogo Móvil, hecho en un guía. Son fabricantes de elementos electrodomésticos, electricidad del motor. La gente necesitaba un electrodoméstico y luego necesitaba un coche. Entonces se le ofrece este pequeño cochecito. Ya veis que la publicidad se les pone a grandes a las personas y pequeño el coche para que parezca, o al revés, a las personas parecen diminutos comparando con el coche y luego la foto real pues se ve que son coches diminutos. Y la mujer, que volvemos otra vez a enfocarlo desde el punto de vista de género, que parece que quería una máquina de coser y quería un frigorífico, lo que quería es una moto. Que una moto quería tener una sensación de libertad y moverse, independizarse. Y vemos a Rocío Durca obteniendo su carnet de conducir, su flamante carnet de conducir. Estamos en la época del 600, que es el desarrollismo, todo lo que son los utilitarios, lo que hemos conocido, el póker de Barreiros, Citroën, el Dauphin, 4-4, Morris, nuevamente los trollebuses, en este caso ya los trollebuses ingleses de dos pisos para dar respuestas a las necesidades más acuciantes de transporte, la DKV también evoluciona y todo lo que son el afán excursionista de estos años que hemos conocido, los grupos de montaña, las catequesis, los colegios, por la respuesta a la industria vasca a través de Inauto, que han lanzado estos bellos autobuses de línea italiana, los Setra Seida, los más bonitos para los aficionados a autobuses que se concibieron jamás, imaginaos todas estas tombas acristaladas, ese es el momento del turismo y el utilitario que esto ya sería lo de, ya entramos en los de Yo fui a EGB, pues lo que hemos conocido al coche de nuestros padres o al coche de algunos que habéis poseído, el 850, el 600, el R7 y la mujer que se incorpora y tenemos a Mari Kwan con el mini, que es la minifalda, entonces ya el uso de la mujer y poseedora ya del vehículo, incluso compitiendo estas milagros, ser una de las campeonas de España de Rallys de Bilbaina, la que ha vivido la puerta hasta que ha fallecido hace unos años, y el vehículo de recreo, que sería ya pues el Jeep de elevación agrícola, pero también estaban todos estos elementos de diversión, de que el vehículo pasaba a ser divertido, los bugis, con el movimiento que nace en los años 70, esas necesidades de modernidad, y aquí vemos a estas mujeres que curiosamente no están posando como poseedoras, sino nuevamente es el sesgo de la publicidad, y aquí están como objeto de reclamo para vehículos que los poseedores serían hombres que se verían recompensados por la obtención en el premio, porque va incluida la mujer, y lo que llamamos la publicidad gratuita que hace esta mujer pues anunciando unas ruedas, o esta otra mujer anunciando unas bujías inglesas, porque es una inglesa y tiene una chispa especial, esto sería totalmente inaceptable hoy en día, incluso ya más agresivo pues ya producirá claramente sexista cuando pasaba a finales de los años 70. Bueno, el velo motor es una respuesta también a la movilidad, y luego hay un movimiento en los años 70 que nace aquí en Bilbao, unido a la escuela de ingenieros, que es la ADE, la Asociación de Desarrollo del Vehículo Eléctrico, y se desarrollan autobuses, furgonetas, el minivan eléctrico, son elementos que hasta ahora vemos ya la transposición años 80, Iberdrola, el automóvil bimodal, camión de flotas urbanas, el prototipo del CEUS, un coche elaborado por Iberdrola, el proyecto Aero Hortuba que es coche universal, la propulsión sería ordinaria en todo caso, y todos los centros tecnológicos y desarrollando vehículos como el TITICAR, de Mondragón, el INACAR, de Tecnalia, el IRICO, que habéis conocido por la apuesta por la industria vasca hacia este nuevo tipo de movilización, la apuesta de las universidades con las competiciones de la Fórmula Studer, y algunos fabricantes locales como la motoeléctrica NUC, el autociclo ZACWA, que es mexicano, con tecnología vasca, y luego ya el transporte, y ahora ya le dejo a Aitor que ya le dejo en bandeja hasta hoy, que serían los autobuses híbridos, los autobuses mixtos, eléctricos, autobús de hidrógeno, la apuesta de Irizar por los autobuses eléctricos, todos son Bilbo Buses, el ITRAM, que aparece ahora, o la furgoneta de Mercedes. Bueno, no sé si acabaremos con esta, que sería la tecnología que hemos conocido desde el extenso, y Aitor, no sé si te lo dejo aquí, te lo dejo. Muchísimo. ¿Te quedas con tu micrófono? Sí, me quedo con esto.